Oh, oh, yeah By Andre, with the beat J el Supremo, Pina Records, Sutta Music, DJ Mix, Remix Universal Music, y del OZ, eso dice así Como quiere así Como lo que tengas que, como lo lo que es el lado Como lo lo que es el flacolao, o no lo que es el culiao Lo lo que es el culiao, lo lo que es el culiao el reggaeton, como a sal, 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 sal. pegao pero el reggaeton, como a sal, sal, sal. Dale pegao, 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 dale pega Lo que tu lo quieras Lo que tienes el arco de la rima Lo que no sale mal o sale bien Lo que tu le dales como seas Lo que le dales que tu prefieres un show Lo que te lo quieras Lo que te lo quieras Boca brasileño Esta canción es para ustedes Dale pegado Dale pegado Dale reggaeton Dale pegado Dale pegado Dale pegado Dale pegado Dale pegado Lo que te lo quieras Solo sale bien Dale pegado Dale pegado Dale pegado Lo que tu no le dales como Lo que te lo quieras Dale pegado Como tu me lo sabes Dale pegado Dale pegado Ya eres supremo, Pina Records, Sala Music, DJ Mix, Remix, algo así. Vamos a hacer music.